Prensa Argentina alaba y quedan impresionados con el nivel de la liga mexicana Ya sabemos que el Monterrey eliminó el día de ayer al Inter de Miami de Messi En la Conca Champions esto tuvo reacciones diferentes Pero hubo una prensa argentina que quedó impresionado con el juego del Monterrey Y sobre todo el potencial de la liga mexicana Escuchemos un poco de lo que comentaron Porque ve que el equipo no está y va a agarrar la lanza a él para ponerse el equipo al hombro ¿Correcto? Porque sinceramente juega muy bien rayados Maxi Mesa está en un momento por lo menos al partido de ayer Brillante, capitán, impecable, tiene un muy buen equipo rayados Pero quiero decir Ayer fue una cátedra de fútbol el segundo tiempo De parte de los mexicanos Y expuso mucho al equipo de Messi Lo expuso mucho Aún con las figuras y con muchos jóvenes que están para Entonces mi cabeza se instaló en Messi post partido ¿No? Hoy tiene el inceptivo mayor que es la Copa América Cercana Cercana Porque está muy bien él Se nota que está bien Lo que pasa es que ayer La verdad que no había un jugador Desde empezando por el arquero Hasta los chicos que salían del fondo Eran todas pelotas regaladas en la salida ¿Habrá motivación post Copa América para Messi? Yo ayer estuve hablando con un amigo De otro canal Muy mesista Ah, pero no sé quién es ¿Lo conocemos? Lo conocemos Es mi amigo Es mi amigo Porque somos íntimos amigos Porque trabajemos en otro canal Este... Y hablábamos de eso Que él me decía en un momento ¿Por qué no se vendrá? ¿Por qué no se viene al fútbol argentino? Por supuesto que la vida de Messi es Me gustaría Más allá de lo futbolístico Yo no sé cómo es su arreglo allí en Inter Miami Su vida de Inter Miami Yo creo que la Copa América lo vamos a tener intacto No tengo ninguna duda Mi pregunta a ustedes es la siguiente Vos siempre sos un hombre que está bien informado sobre Messi Vos estás informado también ¿Qué le queda en el fútbol América, Estados Unidos? Primero, contractualmente Él tiene la libertad de poder decidir De manera unilateral Rescindir el contrato Semestre a semestre Es decir, si él decide que no tiene incentivación En la MLS Y que quiere seguir su carrera a otro lado Motivación Exactamente Puede hacerlo contractualmente Nada lo va a tener Y mi única duda porque desconozco Él tiene parte de lo institucional Es parte de su acuerdo Sí, su acuerdo Esa es la parte que no sé Yo digo, no sé La Copa América es su objetivo No sé si la Copa del Mundo es su objetivo Día a día Él siempre, cada vez que se preguntan Dice, vamos a ir viendo Para sentirse Yo no lo veo El fútbol de Estados Unidos No me parece competitivo Ayer quedó demostrado Que internacional Mirá, hay tres mexicanos Que van a jugar las semifinales Sí Con Columbus Que es el americano ¿Qué crees? Que Inter Miami lo aleja Si él tiene ganas De la esencia que tiene Lo que pasa es que es cierto No sé Ser competitivo A ver, pará Esta es la ambición de uno Que quiere seguir viéndolo jugar Y él dice Yo estoy ahora Relajado Claro Pero no le No tendrá ganas De darle el gusto Al fútbol argentino O será el enchufe De la selección Porque ayer La verdad que De verdad Lo rescato a él nada más Sí Ayer Jordi Alba Creyó que jugaba Y es difícil Se fue de Este Empezó a jugar de lo que quería ¿Me entendés? Libre Debe estar programado igualmente Y la verdad que Jordi Alba es segunda guitarra Pero jugando donde juega No, jugando Haciéndose el número 10 El pase gol ¿Me entendés? ¿Está bien allá? O sí No sé No es para tomar en serio Este equipo No es para tomar en serio Esta liga Para lo que ha sido La carrera de Messi No Porque Messi ha jugado En equipo competitivo De verdad Ayer vos veías El equipo del Inter de Miami Y la verdad parecía Que se habían juntado La noche anterior Bueno Pero eso ya tiene que ver Con otro equipo Sí, no Tiene que ver con el armado Futbolístico Para mí tiene que ver Con eso Porque tiene un técnico De primer nivel Debo Puede tener un técnico De primer nivel Que también tomó Una decisión Como Messi Para ir a relajarse Sí, sí Martino tomó La decisión Para estar Cómodo Relajado Pero bueno Pero Genardo Puede dirigir Para trabajar Está Martino Puede dirigir Tranquilamente Una selección Tranquilamente Los equipos más grandes Del continente O de donde quiera O sea Eso también es una decisión Martino está como Creo que es como lo de Messi Ellos deciden Porque tienen Cartel, chapa Y no tienen techo Bueno es eso Mariano Ellos pueden hacer A vos te parece Que lo que pasó Es cierto lo que dice Nico Hicieron ir a Luis Suárez A los españoles Yo entiendo todo Pero bueno Que eso ya va Yo porque me van a seguir Viendolo a Messi Como seguramente Lo voy a ver En la Copa América Te puede decir algo Vos lo veías al arquero Del Inter ayer Perdón Al arquero del Inter ayer Y lo veías a Andrada Del otro lado Mariano Y si Ahora que no hay juego No hay comparación O sea de verdad Hay jugadores que no tienen comparación Bueno ahí está Ahí está lo que vos podés incorporar Hay ciertos límites ¿No? En Estados Unidos Igual Martino México la tiene La franquicia Pero Martino Que declaró eso Estas horas es muy criticado Porque la gente le dice Bueno No sos el indicado Para quejarte De los límites De la MLS Porque con él ¿Quién? Martino ¿Qué pasó? Él dijo que Es difícil competir Para los de Estados Unidos Con los mexicanos Porque hay límites En Estados Unidos Claro hay límites Sí pero Martino Tuvo la posibilidad De elegir muchos jugadores Incluso se modificaron Los límites Me parece Por lo que tengo entendido Entonces Ante una derrota Sí me parece Que no es bueno Yo creo que Messi Perdón La frase de Martino Es si la MLS No libera reglas Para mejorar planteles Siempre habrá desventaja Con los mexicanos Pero perdónenme ¿Ustedes piensan Que tiene un gran plantel? No, no ¿No? No, no Los jugadores Los jugadores que tiene El fútbol de Estados Unidos No tienen nada que ver Con los mexicanos Pero bueno Pero redondo Compró Faría Compró Ahora No lo pone por debajo De ningún otro Ni mexicano Ni de nadie Para mí No es una Yo creo que la pasó Pero en la alta competencia Con el París Viste que te das cuenta Cuando algo está pasando Me voy a buscar la pelota A mi campo Porque algo está sucediendo Está fenómeno él Eh Viene a la Copa América Viene la Copa América Motivado El después Oh Oh Que caída Claro Porque No sé Ayer quedó Inter Miami Como Quedó expuesto Sí, sí Una diferencia Futbolísticamente El equipo Sí, sí Claro Con los mexicanos Que juegan muy bien Sí, sí ¿Sabes algo Que va a ser De lo futbolístico? No La prioridad claramente Es Copa América Correcto En modo mundial Se nota Se nota Porque el tipo Se enoja Se fastidia Sí, es Copa América En modo mundial Y sigue conduciendo el equipo Está bien En ese sentido Eso sí Un amigo Yo me voy De la transmisión Colega nuestro También Muy futbolero Y me dice Podría venir un ratito A jugar acá Yo creo que me lo dijo Pensando en Lo que ve En el fútbol De Estados Unidos Imposible, ¿no? No, yo lo veo Lo veo imposible Sí, sí, sí Lo veo imposible Porque además Él está muy feliz Muy feliz En el lugar En Miami Seguramente no está feliz Como compite su equipo Sobre todo un partido Como ayer Más allá que se fue A una liga De esta No, esta es una posibilidad Para Este color Claro Él es competitivo Es una champion Es competitivo Era una de sus Prioridades De hecho Quería recuperarse Para este partido Y la verdad que La que soy sincero Porque sea Messi Es el Es el que más intentó Yo creo que Después ya en el segundo tiempo Voten a un arquero Que se regala un gol Terrible Estás 2-1 abajo En el primer partido Y de repente Estás 3-1 abajo Viste que lo aplaude Para no encanarlo ¿Qué le vas a decir? Vamos, sí Alientamos, dale Caigamos En clubes viene padeciendo Arqueros También le pasó Pensé que con Donnarumma Donnarumma De jerarquía Porque hasta ahora Había algunos partidos Que zafaba Pero lo de ayer Fue impactante Volviendo a eso Es muy interesante Escuchar a la prensa Argentina Admitir Sobre todo Ellos Que la liga mexicana Es buena Y tiene mejores planteles Que la MLS E incluso Defendieron A la liga mexicana Pero tú ¿Qué piensas?